... ... ... ... Aquí estamos con Jorgelina Sosa, secretaria de Género de la CTA Capital. Jorgelina, a ver, en breves palabras, ¿cómo ven ustedes de la cuestión de género, el reclamo y también esta situación inédita de que podríamos marcar que la unidad de acción y lograr que una jornada de potresta pase a ser una huelga general? Para nosotras desde la central es muy importante esta jornada de protesta y la unión en acción con diferentes sindicatos que no están dentro de la central y fundamentalmente es importante que podamos trabajar en conjunto con los compañeros y poner en agenda la temática del género, ¿no? El tema de lo que está pasando hoy con las mujeres, la violencia, los femicidios con nuestras mujeres, el tema de los abortos no punibles, el tema de la ley del aborto. Digo, nosotras también en conjunto con los compañeros venimos reclamando, ¿no? Que se baje el impuesto del salario, que se baje el impuesto impunible de la ganancia y también queremos reclamar de que Nación le ponga presupuesto a la ley de violencia y a la ley de trata porque acá se escribe muy lindo la ley en este país pero después a la hora de tener que replicarla realmente no tienen presupuesto y la verdad que no nos sirve eso. Sí, aparentemente los grandes medios, inclusive el gobierno, hacen como un aprovechamiento de los grandes casos mediáticos de violencia de género pero en sí no se ven respuestas ni en lo legislativo ni tampoco en lo ejecutivo, ¿no? No, en ninguno de los dos lados se ve respuestas, solamente se ven respuestas en las organizaciones de mujeres o desde la central que venimos trabajando la problemática de lo que está pasando en conjunto con otras organizaciones de mujeres. Por eso el 28 de noviembre vamos a estar en la Plaza de Mayo con otras organizaciones de mujeres porque el 25 de noviembre es el día de no a la violencia hacia la mujer y vamos a hacer una actividad en conjunto entre todas y todos, todos están invitados a esta actividad porque el problema que tenemos las mujeres no es un problema solamente nuestro sino que el hombre también tiene que empezar a involucrarse y vamos a hacer una actividad donde vamos a repartir folletos, donde va a haber charlas que estaría bueno que estemos todas y todos juntos en esa actividad también. Sí, de acá únicamente tenemos que también rescatar que el problema de violencia de género o violencia hacia la mujer es un problema social, no es un problema de la mujer, es un problema de todos porque es una cuestión de género, o sea, somos parte y también esto de en las convocatorias que hacen las organizaciones de mujeres tienen que estar involucrados todas las organizaciones, ¿no? Sí, sí, digo, tenemos que trabajar en conjunto. Cuando nosotros hablamos del género hablamos de la igualdad y oportunidades, el hombre y la mujer a la par, no solamente que tengamos que luchar las mujeres, sino empezar a involucrar a los compañeros la importancia de que tengan a codo a codo con nosotras, ese es nuestro trabajo y que los compañeros lo entiendan también porque, digo, el problema del aborto no es que la mujer viene del Espíritu Santo, el bebé, digo, porque hay un segundo y me parece que es en conjunto lo que tenemos que trabajar, digo, faltan muchas cosas. Este paro es muy importante para nosotras, es muy importante para nuestra central, es una señal de que decimos basta y necesitamos que realmente se cambien las cosas en nuestro país y me parece que, bueno, de acá podemos seguir avanzando al cambio social, al cambio cultural, a todos los cambios que venimos reclamando y que tiene la agenda nuestra central, ¿no?